Mamá, quiero algo para comer, ¿me puedes dar algo? Sí, aquí te voy a dar comida Gracias ¿Te pareces, mamá? ¡Come! Eso fue rico, mamá ¿Puedo, puedes tener más? Por favor Ya no hay más frijoles, esposo No hay más frijoles y nada Ay, no, no tengo dinero Necesito irme en Estados Unidos Porque no hay dinero o comida ¡No, no te vayas! ¡Guau! 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 ¡Mire esto! ¡Wow! ¡Qué bonita! Yo quiero uno así ¡Wow! ¡Qué otra! ¡Sí, ya! Ya me voy dentro ¡Wow! Hola, estoy buscando un trabajo ¿Sabes puedo tener uno? Oh, sí, claro, aquí hay muchos trabajos Si quieres buscar, ve a hablarle a mi secretaria, ¿ok? Pasa adelante ¡Wow! ¡Qué bonita mujer! Hola, estoy buscando un trabajo Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Mi nombre habla inglés Ok, ¿un trabajo? Sí, ok, yo voy a buscar un trabajo Y si quieres algo más Aquí está mi nube La mame Hola Te amo ¿Me quieres casar conmigo? ¡Oh! ¡Sí! Oh my gosh Mira todo ese... ¡No! ¡Tengo hambre! Tú no me gritas Yo está cocinando Y tú no me ayudas a nada ¡Ya me cansé de ti! ¡Ya me voy desde casa! Vete, yo no te quería ¡Ya me cansé de ser mujeres! ¡Voy a buscar más! ¡Wow! ¡Me gusta ser mujer! ¿Permiso? Tú no vas a juntarse conmigo Porque yo sabía que ya tienes dos mujeres Una allá y una acá Y le voy a decir a las dos Que te estás tratando Amarándose de mí Vas a ver Estás conmigo Vas a ver ¡Voy a buscar más! En nombre de mí Su esposo Juanita Se quería casar ¿Verdad? Y se casó con otra mujer allá Y también se quería juntar conmigo ¡Voy a buscar más! ¡Eres no va a saber que yo soy Cuando yo llegue a compasarle a él! Mira, escucha Tu esposo se quería juntar ¿Verdad? Conmigo Y también, ¿sabes qué? Tenía un esposo ya Antes Yo sabía que este hombre Estaba con otras mujeres Sí, no lloras ¿Sabes qué? Nosotros vamos a juntar todas Y vamos a ir para donde él está Y vamos a decirle que él perdió Para todas las mujeres Y vamos a quitar todo el dinero Y conmigo Sí ¡Me enseñaron una lección! Él va a perder la mujer Que él tenía Que él era mi hombre Pero yo no sé de qué hacer con él Y tú me lo robaste de mí Yo me lo robaste de tu hombre A tú no me digas nada Pues a mí no me digan nada tampoco ¡Ey, cálmase, 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 cálmase! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, está puliendo por un par! ¡Está puliendo mal! ¡Está puliendo mal! ¡Cálmase, cálmase! ¡Cálmase! ¡Eros am... ¡Ay, no, no, no! ¡No pelean, no pelean! ¡No peleamos por un hombre! Todos nos merecemos Otro hombre Que nos merece Tengo sentada ¡Tengo hambre! ¡Yo estoy cansada! ¡Tengo un sorpresa para ti! ¿Qué? ¡Yo! ¡Juanita, ¿por qué estás aquí? ¡Tona papita! ¡Está en la casa con su nuevo papá! Que yo haré Hace un año Porque tú lo dejaste Hace tres años Te digas que tú Yo voy a hacer esto ¡Te lo vas a pagar! Y por eso No me engañes, mujeres Y eso es porque no Juegas con las mujeres Para todos los hombres y mujeres Nunca se tiene que hacer eso Esto es una lesión Para todas las mujeres y hombres Mira qué pasó en mi vida Todo esto Y perdí mi bebé Y mi esposa ¿Para qué voy a hacer? Y yo voy a hacer esto Y yo voy a hacer esto